Y vamos a conversar hoy día con un exdiputado, con un analista, con una persona que encuesta y que además entiende de opinión pública, político también, gran futbolista, para qué dejar eso para el final. Pepe Out, ¿cómo estás? Muy bien. No mejor que tú, rugbysta. No, pero oye, si nosotros jugamos juntos. Sí. Oye, Pepe, primera cosa, ¿a qué te suena esta salida forzada para que Patricio Fernández renunciara cuando estamos ya lanzados a una serie de situaciones que iban a haber en torno a los 50 años del golpe? Bueno, habrá que ver si es o no un cambio de enfoque, porque Patricio Fernández estaba ahí por instrucción y por petición del presidente. Sí, pues. Y habían discutido un enfoque, el enfoque orientado al nunca más, nunca más dictadura, nunca más destrucción de las instituciones democráticas, nunca más violaciones a los derechos humanos. Y esa apuesta de no convertir los 50 años en una especie de reivindicación de gobiernos contra gobiernos, sino más bien de poner la pelota en... En lo que no se debe repetir. En lo que no se debe repetir, en el nunca más. Y yo creo que tenía un cuestionamiento severo. De hecho, se había expresado también, no sé si te fijaste, cuando el presidente Boris recomendó un par de libros y recomendó no mirar la unidad popular de manera idílica, sino que examinarla críticamente. Y de hecho, promocionó el libro de Manzoui. Recomendó el libro de Manzoui, que es un tremendo, tremendo libro. Sí, muy bueno el libro. Se lee casi como una tragedia griega, fíjate. Yo lo leí también, es muy bueno el libro y además... Muy bien documentado. Sí, y Daniel, para ser una persona que tiene una visión ideológica distinta, por cierto, a la época de la Unión Popular, creo que en un grandísimo porcentaje, además está escrito con respeto. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Con mucho respeto, creo yo. Y es la primera vez. Ahora él hace el libro que difícilmente podría ser alguien de izquierda. Claro. Pero hace un libro que difícilmente podía ser alguien de derecha también. Porque se sale de su centro y logra mirar el proceso, meterse adentro. Yo te digo que lo leía, yo lo viví de chico, de estudiante en el Baro Sarana. Nosotros somos más o menos de la misma promoción. Más o menos de la misma promoción. Y lo leí como una tragedia griega. Es decir, todas las primeras páginas tú, bueno, como sabes, el final es algo así como... ¿Te acuerdas tú esa crónica de una muerte anunciada de García Márquez? De García Márquez, exactamente. Me recordó muchísimo ese libro. Oye, segunda cosa. ¿Qué específicamente puede haber afectado tanto a Patricio Fernández? Porque una cosa es que haya gente que forma parte de la coalición de gobierno y que critique algún tipo de cosas que pudo haber dicho Pato y que en gran medida tenían que ver con... A ver, que esto no se transforme exclusivamente en una sola línea que sea la de la refundación, de alguna manera, del gobierno de la Unidad Popular. Sino que entendamos por qué pasaron las cosas, entendamos qué fue lo que ocurrió. Pero, ¿y ese tipo de mirada es algo que está como castigada hoy día? Porque para todo el resto de las cosas uno pide mirar. Lo que pasa es que hemos experimentado, creo yo, un retroceso muy significativo en esto. Porque si tú lo piensas bien, la recuperación de la democracia fue posible primero porque parte de los opositores Allende hizo un camino hacia la denuncia y condena de la dictadura y de los derechos humanos de manera categórica. Y parte importante de la Unidad Popular hizo un camino para reconocer que no solo nos habían derrotado sino que habíamos primero fracasado en lo más importante que era conseguir mayoría social y política detrás de las transformaciones que se proponían y también, digámoslo, tener una visión instrumental de la democracia como un instrumento para llegar a alguna parte, para construir el socialismo, se decía en esa época, sin valorar lo que significa en sí mismo. Bueno, la dictadura luego nos ayudó, ¿no es cierto?, a valorar la vea corpus, la libertad de expresión, la libertad de organización, las libertades públicas, las elecciones con votos secretos informados, en fin. Pasaron a ser, yo te diría, la esencia programática de buena parte de la izquierda. Y yo veo hoy día un retroceso. ¿Un retroceso? Veo un retroceso. Piensa tú que en la conmemoración de los 40, el tema fueron los cómplices pasivos, ¿te acuerdas? En la conmemoración de los 30 con Lago, fue la apertura de la puerta de... ¿De Moneda 40? Morandé 40. Morandé 40. Y ahora, el tema es, para algunos, la disputa entre la reivindicación de Allende versus la reivindicación de la dictadura. Y yo creo que es poner el eje en un lugar completamente equivocado. Primero porque las experiencias de cada uno, yo nunca dejaré de ser allendista, y estoy seguro que muchos nunca dejarán de ser pinochetistas. El punto es que pinochetistas y allendistas se pongan de acuerdo en decir dictaduras nunca más, violaciones a los derechos humanos nunca más, subvaloración de la democracia nunca más. Eso es lo que importa. El resto lo resolverá la historia, como decía Pato Fernández. Todavía hay ojiguinistas y carreristas, ¿no? Sí. Ahora, esta es probablemente, tú lo dijiste muy bien, porque llevaste para atrás las conmemoraciones del golpe militar en otras décadas. Y claro, cuando aparece la lógica de los cómplices pasivos, que es una frase del presidente de la época, que es nada más y nada menos que... Nada más y nada menos que Piñera. ...que Sebastián Piñera. Él habla de los cómplices pasivos y queda un alboroto gigantesco, sobre todo en su sector, digamos. Bueno, pero aquí hay una situación que me preocupa mucho más, porque en el advenimiento de estos 50 años, bueno, convergen una serie de otras cosas que no necesariamente son memorias, sino que todo lo contrario, son futuros. Por cierto, la situación del propio gobierno, la situación del consejo institucional. ¿Qué tanto puede llegar a ser una conmemoración de 50 años, que la hemos tenido cada año, 11 de septiembre, o cada 10 años ya, durante cinco veces? Si fracasamos en darnos una nueva constitución. Por ejemplo, por ejemplo, es decir, que no fuimos capaces de darnos a la primera una buena y nueva constitución. A ver, ¿qué tanto pueden incidir unas cosas sobre otras ahí? Bueno, esa sería la mejor constatación o la peor constatación de la inutilidad de una conmemoración de estas características, de una conmemoración divisiva y no una conmemoración de unidad. Porque el nuevo texto constitucional, y después de lo que ocurrió con la convención, es obligadamente un horizonte común. Sí. Y para tener horizonte común, hay que concordar cuestiones básicas respecto del futuro. Y yo creo que una de ellas, por supuesto, es no considerar jamás de nuevo a tu adversario como enemigo, a abatir, no despreciar jamás las instituciones democráticas como espacio de intercambio y también de lucha social, no permitir que el Estado viole los derechos de las personas y no permitir el debilitamiento de las instituciones representativas del conjunto de la nación. Y esas cuestiones debieran tener consenso absoluto. Uno esperaría eso. Pero yo siento que hay algunos que les molesta, que creen que ese consenso de alguna manera los obliga. Mira, yo no entendí por qué el hecho de que Patricio Fernández pusiera el énfasis allá, le hiciera a algunos decir que estaba legitimando la dictadura. Te prometo que no, y me metí en sus palabras y en la continuación escuché a Manuel Antonio Garretón, que de paso fue mi gran maestro, y no encontré huella alguna de legitimación de la dictadura o algo que pudiera tener olor a eso. Yo estoy de acuerdo contigo porque yo también hice lo mismo y tampoco encontré que estuviera hablando de que debiera ser, que no debiera haber tanto aplauso para un gobierno que fracasó, llamémoslo así. Dicho eso, hay ciertas cosas que todavía a un grupo importante chileno y particularmente la izquierda todavía, a pesar de que lo hicieron muy bien y muy rápido en un principio, acuerda tú que después del golpe, bueno, se producen todas las violaciones de derechos humanos que conocemos y se produce todo el exilio, que fue tremendo, y en el exilio se empiezan a plantear a ver qué fue lo que pasó. Y hay una serie de libros en ese entonces que supongo que con la misma lógica que dicen hoy día respecto de Pato Fernández, considerarían que esos libros, los de Bolonia, los de Carlos Altamirano, una serie de libros que se escribieron en esa época pensando a ver qué es lo que había pasado, también serían, no sé, lo más cercano a... Heréticos. Claro, heréticos o, qué sé yo, vergonzantes. Y desde ese punto de vista, ¿qué crees tú que da una señal en términos, la salida de Patricio Fernández, en términos de, a ver, qué más puede hacer el gobierno si los que lo criticaron a Pato Fernández son personas que trabajan en el gobierno? No, yo creo que el presidente finalmente ofrendó la cabeza de Patricio Fernández al Partido Comunista y al Movimiento de Derechos Humanos, a la red de organizaciones de derechos humanos sin las cuales, creo, él no se veía conmemorando el cincuentenario del golpe de Estado. De hecho, creo yo que se desencadenó porque una actividad convocada para esta semana no pudo hacerse o tuvo que suspenderse por el boicot de las organizaciones. Y yo entiendo, el presidente conmemorando los cincuenta años sin la concurrencia de los representantes de las víctimas es una situación difícil. Ahora, es evidente que uno tiene que ir más allá de las víctimas y de los victimarios al conjunto de la nación. Y yo no sé si tú has visto las valoraciones que tienen los distintos gobiernos desde Allende hasta Boric evaluados en las distintas encuestas. Bueno, el que tiene menos, fíjate que comparten de alguna manera, el gobierno de Allende es el que tiene menos valoración positiva y hay, por supuesto, la dictadura de Pinochela que tiene más valoración negativa. Y los gobiernos mejor valorados son el de Bachelet 1 y el de Piñera 1, fíjate. Y luego el de Elwin. Es decir, y no es casual, yo creo que para la mayoría de la gente incluso para quienes éramos partidarios de la UP nos damos cuenta que terminó en un sacrificio. Terminó en muerte, terminó en falta de libertad, terminó en lo que terminó. Y en cambio, claro, hay nostálgicos de la dictadura así como hay nostálgicos de la UP. Yo siempre digo que prefiero ser nostálgico, soy más nostálgico del futuro que del pasado. Tengo más nostalgia de lo que viene que de lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. Y yo era un adolescente. Estaba con 16 años en cuarto medio, el Baro Sarana dirigía la Juventud Socialista del Internado y yo fui educado en la idea de que el proyecto Allende era una ingenuidad. De que había que crear un poder alternativo que se impusiera luego a las instituciones democráticas. Que finalmente era preferible el fascismo si no podíamos hacer el socialismo porque el fascismo iba a develar la verdadera cara del capitalismo y eso iba a despertar la conciencia de la clase obriera y el pueblo y entonces sobrevendría la revolución. Hoy día suena un poco ridículo, ¿no es cierto? Pero era. Era. Socialismo, fascismo, escribía Teotrino dos Santos, me acuerdo. Yo me formé en eso. Y la visión de la democracia era una visión instrumental. Y luego aprendimos nosotros. Yo me quedé acá. Hice toda mi enseñanza universitaria y me expulsaron de la universidad. En fin. Entre el 73 y el 80 aprendimos que la democracia era una cuestión esencial. Y que el derecho a organizarse. Oye, no sé. Yo seguro que tú también. Yo viví con miedo. Miedo a pensar. Miedo a vivir. Yo siempre le digo a mis hijos que yo tomé una decisión en un momento dado de dejar de ir a los funerales. Porque uno terminaba destruido. Destruido, claro. Ahora, era una cosa muy brutal. Es verdad. Pero claro, cuando alguien no lo ha vivido tampoco puede uno culparlo porque no lo vivió. No, por cierto. Pero las cosas tienden a generar mensajes, si tú quieres, relativamente sin matices. Mientras más largo es el tiempo. Mientras más cerca están los actores que permanecieron y está el relato vivencial y están las muestras fotográficas y están la presencia de las cosas. Bueno, tú puedes encontrar que hay una forma de mirar lo que es diversa pero que apunta a un trozo común. Pero mientras más pasa el tiempo empiezan a, casi como fake news si tú quieres, como esas minas que tú dejas enterradas para que estallen, no sé, 10 años más. Nos falta hablar. Nos falta hablar. Nos falta hablar. Yo creo que hay poca novela, hay poca literatura. Por eso tuvo tanto éxito y se saludó éxito literario y político el libro de Mansuy porque hay poca literatura. Hay poca literatura no vivencial ni ideologizada y fanatizada. Hay poca, poco estudio finalmente. Y yo creo que eso hace, eso de alguna manera estimula las visiones idílicas o las visiones diabólicas. El hecho de que tú no escudriñes. Por eso tiene tanto valor y yo se lo recomiendo a todo el público de derecha, particularmente, también al de izquierda, naturalmente, pero que lea el libro de Allende porque de alguna manera reivindica la figura de Allende. Yo te voy a contar una anécdota. Creo que era, la memoria empieza a fallar, pero creo que era el tanquetazo o tanquenazo, 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 tanquenazo fue para Freire. Sí, fue para... Y yo marché a la plaza, la plaza de la Constitución y gritábamos a cerrar, a cerrar el Congreso Nacional. Era ese un grito y el otro a cerrar el Mercurio. Y Allende, fíjate, salió al balcón a decir no voy a cerrar el Congreso Nacional. Y explicó por qué. Porque su socialismo era la profundización de la democracia. Su socialismo era con las instituciones democráticas. Y claro, yo estaba educado, tenía 16 años, estaba educado con la idea de que la democracia era burguesa. Y la democracia burguesa era lo contrario de un eufemismo, es decir, una cosa peyorativa. Era burguesa, era para los burgueses la libre expresión, el voto secreto informado y todas esas cosas. Bueno, a sangre y fuego aprendimos que eran esenciales. Esenciales incluso para luchar por mejores condiciones y mayor igualdad y mayor justicia social. Ahora, esta conmemoración de 50 años se da en un momento bien especial no solamente del país, se da un momento muy especial en términos del planeta. Sí, claro. Hoy día los ánimos están bastante caldeados en una serie de materias que van desde, por cierto, la situación ambiental pasando por un montón de otras cosas que tienen que ver con las desigualdades y las situaciones económicas, el problema de salud, cuando tú tienes, bueno, llega una pandemia y te paraliza el planeta y te lo divide entre aquellos que pueden conseguir cosas y otros que tienen más dificultades y por lo tanto no digo que está todo casi como para que aparezca una chispa y de pronto tengamos un incendio, pero hay poca mirada reflexiva sobre el pasado, se ha transformado el pasado más bien en consigna y hay poca mirada, yo te diría, común hacia el futuro porque también lo demostramos nosotros mismos con la convención, la cosa se dividió entre mirada total y absolutamente opuesta. Absolutamente. Y el pasado, mira, lo voy a decir quizás la la frase no sea habrá que explicarla pero la dictadura debiera unirnos, el periodo de dictadura debiera unirnos, unirnos por supuesto en la condena, unirnos en lo que no queremos repetir en Chile, yo creo que ese periodo como reacción, mira, yo soy de la tesis de que ese reencuentro que permitió el triunfo del no entre quienes habían sido opositores a Allende y quienes habíamos sido partidarios, hoy día se debiera extender a toda la sociedad, a quienes fueron partidarios de Pinochet y a quienes fuimos partidarios de Allende, para decir nunca más, nunca más desprecio a la democracia, nunca más violación a los derechos humanos, nunca más destrucción de las instituciones, nunca más considerar al adversario como enemigo a eliminar y es una oportunidad los 50 años pero hay fuerzas que diría yo conspiran contra esa oportunidad y el problema político como tú decías es que el gobierno está dividido frente a esta cuestión y finalmente la noticia de los 50 años así como las otras fueron lo que dijimos probablemente sea la división de la izquierda para leer su pasado sí porque cuando tú sumas una serie de hechos relativamente graves para la ciudadanía en un mismo periodo de tiempo tú perfectamente puedes colegir que sabéis que estas cosas que se han juntado acá por ejemplo estos escándalos financieros que hay y el momento en que hay discusiones sobre si es que Allende debía ser tratado de una manera o debía ser tratado de otra el gobierno de la Unión Popular y además la cosa de los 50 años y además tenemos una serie de promesas que todavía no pueden ser realizadas como reformas de pensiones y la reforma tributaria y todo eso coincide en un espacio de tiempo a pesar de que muchas de ellas son contingentes pero otras son históricas esas históricas adquieren un valor pero gigantesco porque como que insuflan la pelea del momento y pueden paralizar la solución de las contingentes naturalmente ahora yo soy un optimista inveterado yo también yo también creo que finalmente va a primar lo que tiene que primar la voluntad de unirse detrás del nunca más la no diría unanimidad pero casi unanimidad que debiéramos tener para defender la democracia para defender el respeto y restricto a los derechos humanos debiera cubrir al no sé el 90 95% de la población y de sus representantes políticos y yo por lo mismo no empujo hacia el fascismo o hacia el comunismo a aquel que dice se mueve un poquito porque aquí lo que hay que hacer es sumar es sumar voluntades detrás del nunca más y parece que hubiera algunos que quisieran dejar a la mitad de Chile del otro lado y así no funciona la vida social así no progresan así no progresan bueno vamos a tener que conversar cuando estemos más cerquita de el 11 de septiembre para ver qué tanto qué ánimo es el que de alguna manera permeado esa conmemoración es triste si la capitulación porque es una capitulación de Patricio Fernández y del presidente Boris finalmente que acepta su renuncia cuando tú presentas es una renuncia tú bien sabes el presidente puede decirle no yo te respaldo quédate ahí porque ese es el enfoque que vamos a llevar hasta el final lamentablemente no fue así no fue así gracias Pepe te haremos bien gracias gracias Gracias.